Amigos, espero que estén muy, pero muy, muy bien, excelente tarde, no importa la hora que sea excelente, que la pasen chingón. Yo soy Richard y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Algo que me pidieron ustedes, que va a ser muy informativo, que les va a encantar, es... 20 cosas que no sabías o 20 datos curiosos del Bocho. Sin nada más que decir, amigos, vamos a empezar con este video. Número 1. El Bocho es el coche más producido en la historia desde 1938 hasta el año 2003 y fue producido aquí en México. Número 2. Su nombre original es KDF Wawen, que significa el coche de la fuerza mediante la energía y lo propuso el mismísimo Adolfo Hitler. Número 3. Ferdinand Porsche fue el creador del diseño, ya que era aliado a Adolfo Hitler durante la Segunda Guerra Mundial. Número 4. El último bocho se encuentra en el museo de Volkswagen en Alemania y fue fabricado igual aquí en México. Número 5. Existe un día internacional del bocho que es el 22 de junio, que todo mundo celebra con mucho amor. Número 6. Se calcula que hoy en día existen más de 10 millones de bochos en todo el mundo y eso resulta ser una cifra impresionante. Número 7. Hitler propuso que sea un acto accesible para todos, todo el mundo y es conocido como el auto del pueblo porque es accesible y barato para todos. Número 8. En 1972 se rompió el récord en ventas por el coche más vendido de toda la historia. Número 9. Vols significa pueblo o pueblos. Wawen significa automóvil, que Volkswagen es el automóvil del pueblo. Número 10. Tiene varios nombres como escarabajo, pichirilo, fusca, zapito, cucaracha, bocho, tortuga, cepillo, en diferentes partes del mundo como Perú, Paraguay, Alemania, Francia, en todo el mundo es conocido nuestro buen y querido bochito. Número 11. En 1968 se lanzó una versión semiautomática del bocho donde se produjeron 256 unidades y a ese bocho se le conoce como Lady Bochito. Número 12. La palanca que se encuentra a un lado de nuestro freno de mano es una pequeña palanca que servía para accionar nuestro sistema de circulación de aire. Número 13. El origen del nombre bocho empezó en Francia a principios de la Primera y Segunda Guerra Mundial donde a los soldados alemanes se les llamaba boches, que se refería a asnos o burros. Y esa era la palabra para referirse a los soldados alemanes. Y años después las empresas enemigas de Volkswagen hicieron una campaña para denigrar al bocho diciéndole bochorno, que significaba vergüenza. Y poco a poco en la actualidad se fue modificando a como hoy en día lo conocemos como bocho o bochito. Número 14. En 1997 el bocho rompió un récord por el coche con más kilometraje del mundo y aún sigue teniendo kilómetros. Número 15. El asiento trasero del bocho se podía hacer cama para los niños más pequeños. Número 16. En México y en algunos estados se sigue un pequeño juego donde al ver un bocho amarillo se le da un pequeño golpe en el hombro y hoy en día ya se extendió a bocho amarillo, bocho azul, cualquier tipo de bocho, pero es un juego muy tradicional. Número 17. También hay un pequeño juego llamado pulguita donde cada vez que se ve un bocho se da un pequeño pellizco en el hombro. Número 18. En los bochos en la tapa del motor se encuentran dos rejillas de ventilación ya que el bocho fue creado para enfriarse por aire y no usar nada de agua. Número 19. Antes las partes del bocho eran tan comunes de encontrar que en las fábricas se hacían las bromas que en la papelería de la esquina de tu casa ibas a encontrar una refracción de tu bocho. Pero hoy en día ya las refacciones se están escaseando un poco porque ya han pasado más de 40 años en que se fabricaron los bochos. Y número 20. La última fábrica en el mundo en producir algún bocho fue orgullosamente nuestra fábrica situada en el hermoso estado de Puebla y de ahí salió el último bocho fabricado en el año 2003. Y bueno amigos pues es un... básicamente todo lo que hicimos en este video de hoy es un video muy sencillo pero muy muy informático para ustedes. Me lo habían pedido un par de veces, datos curiosos, datos que yo sabía o nos los tuve que investigar pero son datos importantes para los amantes de los bochos. Quienes son los que en verdad no quieren buscar, quieren saber la historia del bocho, cómo se llama el bocho, qué se llama el nombre del bocho. Pero son una mínima, mínima parte de los datos curiosos porque hay un buen de datos, hay demasiados datos curiosos de un bocho, demasiados. Déjenme en los comentarios si quieren una parte o dos y con todo el gusto del mundo se los puedo hacer o déjenme en los comentarios qué tal les pareció, cómo me veo en el video, qué onda, qué me faltó, me equivoqué en esta información. Pero básicamente es un video informativo para ustedes, para los amantes de los bochos, para que tengan curiosidad, investigar un poco. Aquí les dejo un poco de la información resumida porque llevo una buena información. Pero eso es todo amigos, es un video muy sencillo, no había grabado la despedida del video porque hoy ya es lunes, lo hice el domingo y ya es lunes en la noche, acabo de salir a trabajar. Pero pues eso es todo amigos, espero que les haya gustado este video. En verdad me gustaría mucho si lo dejen, si dejen sus comentarios y me dicen qué les pareció, si quieren videos más de este tipo o no. Les dejo mis redes sociales para que me vayan a seguir, subo fotos diarias, bueno no diarias, subo fotos seguidas, subo historia muy seguido, comparto cosas sobre bochos, comparto cualquier cosa. Dudas, comentarios, aclaraciones, lo que necesiten, me lo pueden dejar en mis redes sociales que va a pasar aquí. Este es mi Instagram, estoy más activo en este, pero también les voy a dejar en la descripción mi Facebook y mi Instagram para que me vayan a seguir. Me pueden escribir lo que necesiten, ya saben, comentarios, dudas, lo que quieran, ahí estamos disponibles para ustedes. Y pues qué les puedo decir amigos, que se viene para el bocho, cambio de macheta, le vamos a cambiar la macheta. Este, ya tengo el video de enrazar los valeros, nomás que no lo he subido. Este, y por ahí ya no me tardo en cambiar el cilindro de los frenos, un cilindro que tengo malo. Y varias cosillas ahí que ya tengo planeadas, ¿no? Ya estamos subiendo videos más seguidos. Eventos, no tengo eventos en puerta por el momento, o que yo sepa que voy a ir. Pero eso es todo y, pues les quiero mandar un gran saludo. O sea, primordialmente, mi audiencia, yo soy de la Ciudad de México, bueno del Estado de México, soy de México. Mi audiencia es de México, pero un gran saludo a mi audiencia que está creciendo muchísimo. Mi audiencia de Perú, un saludo a todos mis amigos peruanos. Y un saludo a todos nuestros amigos de Bolivia, porque ya vi las estadísticas, está creciendo nuestra audiencia de Bolivia y Perú. Primordialmente, tenemos audiencia de Estados Unidos. Un saludo también a mis amigos de Estados Unidos, que ven los videos. Pero muchos, muchos saludos a ustedes, compañeros de Bolivia, amigos de Perú. Un gran saludo a ustedes, que ahí estamos subiendo videos, ya muchos me comentan y todo, me escriben por mis redes sociales. También ya tenemos audiencia de Brasil. Más que nada, mucha gente de Brasil me escribe por Instagram, que la verdad es muy complicado, porque no soy brasileño, no soy portugués, perdón. Y lo trato de traducir, pero un saludo a todos ustedes, amigos. Un saludo a Bolivia, Perú, Brasil y Estados Unidos. Muchísimas gracias por ver mi contenido y muchísimas gracias a mis amigos de México por seguirme creciendo, porque tenemos de todos los estados. De Veracruz, de Cancún, de Tabasco, de Chiapas. De muchos lados tengo audiencia de Puebla, de Cuernavaca, Tlaxcala, de Ciudad de México. Un saludo a todos ustedes. Un gran saludo a mi amigo Zolojera, amigo, no te habías saludado, pronto te voy a escribir, no hemos hablado. Un saludo a mi amigo Gabo Herrera y un gran saludo a mi primo Chapio Diomán. Que ahí andamos platicando, andamos en pláticas él y yo, normales. Pero amigos, espero que tengan una excelente tarde, excelente noche, no importa la hora que estén viendo este video. Espero que les haya gustado. Se vienen buenos videos, se vienen ya cosas más chillas al canal. Y pues, ¿qué les puedo decir? No se olviden de seguirme en mis redes sociales. Si les gustó este video, suscríbanse, compartan, me ayudarían mucho si hacen todo esto. Ahí subo muchas cosas de mecánica, ya saben que me dedico a la mecánica. Pero pues, yo soy Richard y nos vemos en un siguiente video.